La repetición no sustituye al entendimiento. Por mucho que tú te aprendas la tabla de memoria, si tú no entiendes lo que es un verbo y por qué un verbo se usa de una manera, no has aprendido los verbos, ¿vale? Entonces, no es centrarse en memorizar la tabla, que sí que la tienes que memorizar, es entender la tabla. Entonces, hay dos tipos de verbos, o dos formas verbales, o dos tipos verbales que son, bueno, hay tres, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo se usa para cosas que son reales, el subjuntivo para cosas que nos gustaría que fueran reales, pero no lo son, ¿vale? Entonces, vamos a ver la forma de indicativo. Y yo necesito entender, yo es que necesito entender. A mí no me vale con saberme la tabla. Tenemos el presente, el futuro, simple, ¿no? El condicional simple. Tenemos el pretérito imperfecto y el pretérito anterior, ¿no? Perfecto simple. El presente de cantar es, yo canto. Es algo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, yo pienso en lo que yo digo cuando digo, yo canto. Que estoy cantando ahora, ¿no? Yo canto, o que lo hago normalmente. Futuro. Yo cantaré. Yo entiendo que voy a cantar mañana. Y el condicional impone una condición. Yo cantaría si me pagara, pero como no me paga, no voy a cantar. Pasado. Pretérito imperfecto. Yo cantaba. Y el pretérito perfecto simple es, yo canté. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Que este se está produciendo en el momento del que hablo en el pasado. Mientras yo cantaba, la gente aplaudía. Eso no va a ser porque yo canto muy mal, pero bueno. Podría ser. Y canté es que ya terminé de cantar. Cuando canté, la gente me aplaudió. Es decir, aquí ya termino de cantar. Y aquí canto también que la gente se levanta, se pone a aplaudirme y yo sigo cantando. ¡Oh, sole mío! Estas son formas simples. Vamos a las formas compuestas. Tenemos el pretérito perfecto compuesto, ¿no? El futuro compuesto. Yo intento simplificar máximo. Y el condicional perfecto. Está claro que tienen su forma perfecta. Y ahora esto es. El pretérito pluscuamperfecto. Que a mí me gusta extender tanto las cosas que yo busqué en el diccionario en su momento. Lo que significaba pluscuamperfecto. Más que perfecto. Y el anterior, que es tan perfecto. Que ya ni le pusieron nombre. Que va a decir más que perfecto. Ya más, más que perfecto. Plus, pluscuamperfecto. No. Le pusieron anterior. Pretérito perfecto compuesto. Las formas compuestas se forman con el verbo haber y el participio del verbo. Entonces, yo sé que aquí siempre va a ser cantado. Y lo único que tengo que poner es el verbo haber. Aquí está en presente. En futuro. Yo habré cantado. Y en condicional. Yo habría cantado. Si me hubieras pagado. El pretérito pluscuamperfecto es el pasado del verbo haber. Yo había cantado. O sea que yo lo único que estoy haciendo en las compuestas es hacer este tiempo, pero del haber. Canté. V cantado. Y yo cuando me aprendí esto de memoria, había una serie que se llamaba V. Que era muy famosa. Entonces yo me acordé de V. Y aquí de I. Que era lo único que me tiene que acordar. Porque esto era fácil para mí. Ya me acordé. Vía. V. Y esto termina en I. Pues ya está. Ya me lo sé. Pin, pan, pin, pan. Subjuntivo. Subjuntivo especial. Los ingleses, por ejemplo, no tienen subjuntivo. Lo acentó con el indicativo. ¿Qué forma de subjuntivo hay? El presente. ¿Y qué más hay? Hay pretérito imperfecto. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las compuestas? ¿Cuáles son las compuestas? Y no hay más. ¿Cómo? ¿Y no hay más? Presente es es un tibus. Yo cante. ¿No? Cuando yo cante, es algo que yo deseo. Cuando yo cante, yo lo deseo. ¿Vale? Cuando yo cante, seré feliz. Pretérito imperfecto. Es algo que no va a pasar. Porque yo deseo mucho, pero es difícil que pase. Si yo cantara o cantase, todo el mundo se taparía los oídos. ¿Vale? Pretérito perfecto compuesto. Yo haya cantado. ¿No? Y este hubiera o hubiese cantado. ¿Sí o no? Este me sale de aquí directamente. Y si me acuerdo de este, me acuerdo de este. Entonces, yo me acuerdo que cuando me lo aprendí, puse un árbol. Un haya. ¿Vale? Y con eso, todavía me acuerdo de cuando me lo aprendí. Y este, me lo sabía, este me lo sabía. Y para acordarme de este, vi que era igual que este. Arauase, pero con haber. Hubiera o hubiese. ¿Cómo? Eso también te lo tienes que saber, ¿no? No. O sea, que hay futuro de subjuntivo, ¿no? Está el futuro imperfecto. ¿Qué es? Yo cantaré. ¿Sí o no? Y el futuro perfecto. Que yo hubiere cantado. Todavía me acuerdo. Yo me lo estudié hace 25 años. Estudiarán, no, es que tú lo explicas todos los años. Yo voy a explicar esto todos los años. Yo lo explico cuando a alguien le hace falta. Me acuerdo, claro, me acuerdo. Y no lo olvido porque... No sé, al menos el año pasado no lo expliqué. Pero este año lo explico y ya esto me vale para... Esto es como una vacuna. Tú no te has puesto una vacuna nunca. Y te pones una vacuna de recuerdo. Pues esto es lo mismo. Te pones una vacuna y si no te la vuelven a poner 5 años después, tu cuerpo se lo olvida. Pues esto es lo mismo. Entonces yo me pongo vacunas de verbo. De recuerdos. Y así no se me olvida. Entonces, el repetir no sustituye a entender lo que estás diciendo. Tienes que entender lo que estás haciendo. Y por qué el español tiene estos verbos. Que es de lo que se trata. No se trata de aprenderse algo y ya está. Para probar un examen. Se trata de aprender algo para que te sirva. Y para qué me sirva a mí escribir si yo no voy a ser escritor. Tú nunca sabes para qué te va a servir lo que vas a aprender. ¿Para qué me sirve aprender a poner un tornillo? Y yo, pues se me rompe la bici y pues... Le pongo yo el tornillo. O lo que haya que ponerle. Todo sirve. Todo. Todo lo que haga sirve. Y irle pegando a la gente por ahí, ¿no? Tú dirás, es que aprendo a dar las tortas más fuertes para que le duelen. Eso no. Casi todo.